La más difícil era la de diputados, pero ahora viene la pelea de fondo que ya supo sostener Javier Milei con algunos de los gobernadores. Y todas las provincias tienen igual representación en el Senado, por eso algunas provincias toman más fuerza. Ese es el capítulo que viene y hay mucho para especular sobre ese escenario. Ahora, la ley de bases y el paquete fiscal tuvo oval después de 30 horas de debate, alguna aprobación a nivel general en la madrugada y después artículo por artículo. ¿Qué salió de aquí? Para entrar en un detalle que ya hemos repasado, pero pudo haber tenido cambios en el debate en el recinto. Para ir por puntos, se le dio aprobación dentro de este paquete inicial a las facultades delegadas, más poder para el presidente, reforma del Estado para tomar decisiones sobre la conformación de algunas instituciones, oficinas científicas de investigación, otras que son más discutibles, la reforma laboral, todo un tema que tuvo que negociar, particularmente con el sindicalismo y el justicialismo, las privatizaciones para saber qué empresas quedarán en manos del Estado y cuáles serán combinadas con lo privado o totalmente privatizadas. Incentivo a las inversiones que buscaban empezar un nuevo momento para la Argentina, que es el desarrollo y la recuperación. Y el paquete fiscal que fue, como bien conversábamos anoche y lo hacíamos también con Marcelo López Macías, la moneda de cambio. Con esto, que particularmente tiene interés para los gobernadores, se negoció la ley de bases. La reimposición del impuesto a las ganancias y bienes personales a los trabajadores en relación de dependencia, moratoria y blanqueo para aquellos que le están debiendo al Estado, o no declararon que tienen dólares o propiedades o diferentes bienes al Estado Nacional y cambios en el monotributo que se adapta, se actualiza y también sus escalas. Esto en términos generales, entonces, hay un articulado de más de 300 artículos entre uno y otro proyecto, por lo tanto es muy abundante, por eso le llamaron en su momento la ley ómnibus. Claro. El oficialismo en general encontró apoyo en algunos bloques como la Unión Cívica Radical, el PRO, el bloque Hacemos. Bueno, de hecho, mi ley cuando le agradece, que enseguida vamos a ver qué dijo el presidente, le agradece al presidente de la bancada PRO particularmente. Claro. Y con la UCR, ¿cómo quedó al final? Porque la UCR un poco que lo lleva a algunas cosas que no quería el gobierno, por ejemplo, a subir la alícuota del impuesto al tabaco. Exacto. Y al señor del tabaco, era la empresa zarandí que había logrado aparentemente esquivar parte del impacto de estos impuestos. Pablo Otero. Finalmente le doblaron el brazo al gobierno y la impusieron. Exactamente. Por eso te digo, lo celebra mucho a los Penato, la celebra a los Penato y a Ritondo, la UCR que se le movió un poquito ahí, pero que le ayudó a traccionar el tema laboral. Sí, sí, sin duda, era el eje más importante para el radicalismo. Quería avanzar en esta reforma, en esta oportunidad y lo tuvo también. Un radicalismo que en ambas cámaras se ha movido de manera parcial, a veces apoyando la ley en términos generales y en el articulado reclamando algunos sectores por cambios específicos. Así se movió en el día de hoy, pero en definitiva le dio el aval necesario. Los votos a favor entre 130 y 140, dependiendo del articulado, tuvo posición en cerca de entre 90 y 100, con algunas abstenciones muy puntuales, pero así entonces obtuvo esto. ¿Vos lo marcabas? Hubo repercusión, festejó Javier Milei y lo hacía en estos términos en una publicación a través de la red social X, en donde en este tuit decía que la Cámara de Diputados aprobó con media sanción la totalidad de la ley de bases y puntos de partida para la libertad. Un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano, dijo, que ha sido las últimas décadas. Agradece la enorme tarea de todos los diputados que entendiendo el momento histórico decidieron acompañar el proyecto. Con este primer paso estamos, dijo Milei, cada vez más cerca del poder encontrarnos el 25 de mayo en la Docta, en Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Vuelve la posibilidad de que estén todos los gobernadores, porque uno de los rumores políticos del fin de semana era que alguno los diera de baja, que a los peronistas concretamente no los invitara finalmente al pacto de mayo. Creo que eso queda echado por tierra, sobre todo a partir de lo de hoy. Él mismo lo relativizó, porque dijo, si no apoyan el cambio, ¿para qué van a ir a firmar un cambio más de fondo, más estructural? El propio Milei el domingo en alguna entrevista. Veremos si ahora lo hace. Ah, por eso se referencia específicamente a esto. Claro. Ahora tiene un elemento que quizá lo envalentona, lo pone un poco más eufórico y quizá extiende la invitación. ¿Y cuál es mi plan? Fíjense, cierra con una frase de San Martín, seamos libres, que no importa nada, uno de los latiguillos más importantes que ha dejado en la historia argentina. ¿Y cuáles son las perspectivas para el Senado, Pablo? Bueno, el Senado tiene más, como decíamos, más representación de las provincias, pero los mismos compromisos originarios de los gobernadores que habían sido obstáculos. Yaryora, Pujaro, el propio gobernador de Chubut. Pero hoy esos mismos, ¿cómo están frente a esto? ¿Se sabe de algo? Y un poco más cerca. Claro, bastante más cerca, bastante más cerca para darle los avales generales, pero habrá que ver cuando llegue el proyecto. Hoy hubo una reunión muy importante, terminada la sesión de diputados, Karina Milega, Secretaria General de la Presidencia, se reunió con Victoria Villarruel para analizar ese otro escenario. Allí puede estar un poco más complicado, o aún si avanza la ley y termina siendo ley, pueden hacerle algunos retoques en el articulado.